Hoy cumple 5 años y quería aprovechar para dedicarte esas palabras. Hace 5 años naciste en un pueblo del sur de España mientras yo andaba de regreso de un fin de playa con mi perita Tina. Nunca me hubiera imaginado que unos meses después ibas a llegar a mi vida y tampoco es algo que deseaba. Por desgracia, la vida no siempre es bonita y un señor muy agresivo llamado Cáncer se llevó a Tina dejándome solo, destrozado, desubicado, triste, enfadado y desmotivado. Pensé que la única forma de sobrevivir era tener una nueva amiga para acompañarme en ese camino tan duro que es el duelo y por eso te acogí en mi casa. Acompañarme lo has hecho y más de lo que podía imaginar. Y aunque no debe ser el ideal tener un dueño depresivo con tu energía, tu inteligencia y tu cariño me tiraste una boya para que no me hundiera. En fin, te quería decir gracias Cadi, gracias por estos 5 años gracias por despertarme cada mañana y por todos esos momentos donde me sacas una sonrisa. Y aunque hoy para ti es un día cualquiera quería tomar el tiempo para decirte todo esto porque la vida es muy corta y seguiré disfrutando cada momento contigo. Feliz cumpleaños Cadi, je t'aime mon petit chien. Feliz cumpleaños Cadi, je t'aime mon petit chien. Cadi, je t'aime mon petit chien